Desde que Santi estaba en mi barriga, yo siempre decía este muchacho va a ser futbolista, este niño va a ser futbolista. Se definió primero como deportista, fue un niño muy futbolista de chiquito que tenía dos añitos jugaba fútbol, yo le pateaba la bola y él comenzó a cogerle amor al fútbol.